El día de hoy hagamos esta leche de avena con fresas y miren esto una receta sencilla, una receta saludable y una receta súper fácil de hacer así es que si quieres aprender a hacerlo pues ya sabes continúa viendo este vídeo lo primero que haremos es tomar un recipiente con agua aproximadamente tengo medio litro medio litro de agua tibia y luego le vamos a agregar una taza de avena y lo colocamos allí también le vamos a agregar canela en polvo listo, ahora lo dejamos remojando un momento mientras eso pasemos con las fresas vamos a tomar la mitad de esta fresa y lo vamos a picar bien pequeño y la otra mitad lo vamos a reservar más o menos así ya lo tenemos esta fresa que tengo aquí también le voy a quitar de rabo pero no lo voy a picar por mientras esto lo voy a poner aquí y voy a quedarme solo con estas fresas y ahora sí vamos a tomar el vaso de la licuadora y ahí le vamos a agregar todo esto que hicimos remojar previamente después le agregamos medio litro de agua más y lo pasamos a licuar por unos minutos tomaré esta jarra y vamos a colocar la mitad de la mezcla aquí solo la mitad y luego lo regresamos nuevamente al motor y ahí le agregamos las fresas y nuevamente a licuar listo, terminamos y ahora sí le agregamos todo esto aquí luego tomaremos este colador y todo esto lo vamos a pasar aquí vean así le agregamos otro poco más después todo esto lo vamos a reservar en esta jarra vamos a parar un momento ahí porque le vamos a agregar las fresas vamos a colocarlo de esta manera y continuemos y miren esto y yo sé que no le agregué nada de colorantes porque hay algunas personas que le suelen poner un poquito de colorante pero si tú tienes agrégale, no hay problema el colorante le va a dar más color a esa leche de avena con fresas pero si no, así también lo puedes tomar y miren esto leche de avena con fresas si deseas esto también lo puedes endulzar ok, solo si deseas se ve muy bueno y ahora sí llegó el momento de probar con esto no se puede está buenaza está rico pero saben que le voy a agregar algo especial pero eso es opcional ya ves si le pones un poco de chantilly y por encima unas chispas de cacao wow, con esto ya no, ya ya quedé estupendo sinceramente la preparación de esta receta es muy sencilla y lo mejor de todo está muy delicioso y una cosa también les quería comentar si tú quieres le puedes agregar un poco más de agua aquí no hay problema si le agregas medio litro o quizás también le puedes poner en vez de agua hielos de esa manera te lo vas a tomar como una bebida fría pero eso ya va a depender de cada persona y eso sería todo por ese video del día de hoy y si les gustó por favor compartan la receta para llegar a más personas bueno, ahora sí me despido y nos vemos el día de mañana chau chau